El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero encontrar al ladrón, que anoche en casa robó. Lo encontré todo revuelto, la cama revuelta lo fue. Le he revuelto, los jabones revueltos, y a todos los huevos revueltos. No lo vi a denunciar, no lo vi a denunciar, tanto lo quiero saber. Como has conseguido entrar sin despertar mi juez. ¿Qué haces? Que tú me pegas una guanza si llego tarde. Venga, dámela, dámela ya, me voy a lanzarme. Venga, dámela, dámela ya, me voy a lanzarme. Yo quiero hablar sin pagar, que en todas las tengo a pista, el opal y el opa, saco yo la copia. ¿Para qué hago llegar? Y me ven segurita, sentí lo que sin habla, que entiendo con el chaval. Y yo le digo, hey, y él me dice, hey, y yo me voy, y yo me voy, y yo traigo. Y él me dice, hey, y yo le digo, hey, y si me echa que la mide está para acá. ¡Hijaos! Y yo le digo, hey, y yo se me echa que la mide está para acá. Y ahora yo te voy a encargar un traje de volante blanco como la hora del mar. Con un hombre en caje celeste como el cielo al cladear. Por detrás, de ese campo, por detrás a tu demás. Y amarillo por abajo, por abajo. y no está bien, no es un marido, tan nuclear no lo hay, tan peligroso y nocimo, que tiene la cora o caer, y yo te siento un marido, tiene carga nuclear, que ni se atreve a acercarse, quien la trae o que andar, submarinito de Londres cuando a ti me acerco, cuando a ti me pego, esa linda de las manchitas de hasta sed, me irrita un dispreciado huevo, submarino tírele, tú eres la alegría, tú eres la alegría, de esta reina de Inglaterra, y entre medio de sus piernas, tiene una flota, me iría. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en ti, en ti, y en los pequeños detalles que me hacen tanta... ¡ay, mirá! Y no me veo, no me creo, y pienso en las vecinas del barrio. Ay, vecinas, no dejan nunca de amarme, que pensar, que cada vez que hago el amor por mi mujer, pienso en cada una de vosotras. Ayer me toca a ti, maruchi, ay, piquín, tengo el paso, y ya he dejado escrito, que el día que me muera, que me balsame, y me pongan en el escaparate de Farah, ¡eh, hombre! No soy Dandí, no soy Don Juan, soy simplemente el number one, Alguien que nació Galán, el que vale, vale, va a jugar, el que vale, vale, va a llorar, el que vale, vale, sin entrar. Y ya me he dejado, que me gustaría quedarme, pero hay mucha más gente que sin duda quiere disfrutar de mí, me gustaría estar en todos los sitios, pero es una de las pocas cosas que todavía no he podido conseguir, me da mucha tristeza de pedirme de este público que nada más que hice verlo, me di cuenta lo simpático, agradable, buena persona que son, ¡y entendido! Y gracias a ti, que están esperando, aguantando, para hartarse de aplaudir, ¡Y entendido! Y gracias a ti, que están esperando, aguantando, para hartarse de aplaudir, un poco más, un poco más, un poco más, acertado. ¡Gracias!